En Argentina, digamos, ERAPLE, que es de esta asociación friulana, desembarca activamente ahora, pero en realidad ERAPLE hace varias décadas que está en Friuli. Para contextualizar, en la región del Friuli hay seis o siete asociaciones que trabajan para los emigrados y sus descendientes. Entre ellas está ERAPLE, que es el ente regional ACLI para los problemas de los trabajadores italianos. ACLI, son patronatos, son asociaciones cristianas de trabajadores italianos, cuya función, que está en todo el mundo, incluso aquí en Argentina y hasta en Córdoba, cuya función social fundamental es un poco colaborar con los problemas sociales, llámese jubilaciones, pensiones de los ciudadanos italianos. ERAPLE nació como representante de esos patronatos y luego amplió los objetivos a un poco también entrelazar, vincular a los emigrados, a sus descendientes, con trabajos de formaciones educativos, hasta incluso de hacer eventos culturales y todo lo que más o menos desarrollábamos aquí en Colonia Carolla desde siempre, ¿verdad? Estaba más bien centralizado en la región del Friuli y en Europa. Incluso nos contaba su director, César Constantini, que ha incrementado un poco el trabajo social porque en estos tiempos, pospandemia, muchos jóvenes friulanos salen del Friuli y de Italia a otros países europeos y entonces esos vínculos y eso tutelar un poco los derechos está de nuevo activo para poder trabajar con toda esta gente que busca mejores trabajos, sobre todo luego de todo este movimiento que hubo con la pandemia en Europa. Llega a Sudamérica y hace un tiempo César Constantini, el director, como te decía, está trabajando junto con Mario Borghese, que es el diputado por Sudamérica que está allá en Roma y bueno, junto con él han logrado tener representaciones o buscar representaciones en distintos países de Sudamérica para empezar a trabajar activamente también aquí. Ya está en Brasil y en otros países y recae en nosotros representar en Argentina esta asociación. Bien, ¿qué acciones están llevando a cabo aquí en Colonia Carolla? Comenzamos aquí en Colonia Carolla, de hecho junto conformamos el equipo con Juan Pablo Prosdóssimo para poder comenzar a trabajar, la incorporamos también en nuestro equipo a Erika Londero como profesora de italiano y estaba sí o sí para largar un curso de italiano porque ya estaba determinado ese proyecto allá en Italia que es lo que comenzamos. Ahora estamos en el proceso de conformar una comisión de trabajo a que invitamos a todos los que les guste esto, sean friulanos o no, porque si bien es una asociación friulana nuestra idea es hacer una apertura y bueno, ahora ya empezamos a elaborar más proyectos, pero no solo aquí en Colonia Carolla, debemos ampliar, recordemos que tenemos que representar en Argentina a esta asociación. Ya estuvimos en contacto junto con Juan Pablo, con otras localidades o comunidades italianas que hay o friulanas también y bueno, tendremos que empezar también a proyectar hacia otros lugares. En el momento un lugar físico de encuentro no hay. No, un lugar físico no hay en este momento, como te decía, es poder conformar esta comisión de trabajo, hemos abierto una página de Facebook, era Ple Argentina.